Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hay una pregunta que me acaba de hacer Ernesto sobre el tema del cuento. ¿Podés repetirlo, Ernesto? Ahí está. Bueno, estaba leyendo el tonel de amontillado de Gala Pau. Perdón, figurita repetida, Ernesto. Ahí está. Estaba leyendo el tonel de amontillado de Pau. Y estructuralmente, con esto que veníamos hablando de cuando hay cuento y cuando no hay cuento, lo resumí en mi cabeza y digo, bueno, si le llevo a Marcelo una estructura de este tipo. Hay una persona que tiene un amigo, este amigo lo ofende, lo insulta de tal manera que decide matarlo. Decide matarlo, urde un plan para matarlo, ejecuta el plan para matarlo, lo engañe, lo lleva y lo mata. Fin de la historia. Entonces, ahí me está haciendo ruido con lo que habíamos hablado antes, de ir a la tercera posición. Yo venía pensando, cuando lo venía leyendo, bueno, ¿lo mata o no lo mata? Tenía que ir por otro lado. Y cuando lo termino matando, digo, epa, ¿qué pasó? Bueno, la pregunta es excelente y se refiere nada menos que a uno de los más grandes cuentos. Yo te digo, Stephen King dice que el corazón del ator es el mejor cuento de Edgar Allan Poe. Yo creo que es el tonel amontillado. Porque no hay un solo elemento, y acá vamos a ir contestando la pregunta, no hay un solo elemento que esté fuera de lugar. En el corazón del ator pasa lo mismo. Y aparece, digamos, esa tercera posición bien, pero bien marcada. Tenemos ahí el caso de estos policías que irrumpen, llamados, digamos, por los vecinos que oyeron ruidos, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa en el tonel de amontillado? ¿Cuál es la segunda historia que está por abajo? El corazón del ator es fácil de ver. Tengo una obsesión con ese ojo, por lo que se describe cataratas, del anciano, y voy a hacer algo con eso. Si el cuento terminase con el asesino triunfante y metiendo, digamos, los restos del anciano abajo del parquet, y no habría cuento, no habría cuento. Hay ahí una, digamos, una resolución en donde está en el punto más álgido de la trama, pero acá no viene el desenlace. Y uno dice, ¿y por qué si pasa algo similar? ¿Por qué sí hay cuento en el tonel de amontillado? Porque en el tonel de amontillado lo más importante de esa estructura es un elemento clave, un elemento de tipo psicológico y un elemento de tipo temporal, que en el resumen que bien acaba de hacer Ernesto no se ve, porque un resumen es un resumen y el cuento es ese depósito de saberes que decíamos la vez pasada, es muy distinto. ¿Cuál es el componente que en ningún resumen puede estar nunca, digamos, que no puede estar? Bueno, precisamente, la desproporción gigantesca, gigantesca, que hay entre la ofensa y la necesidad de asesinar a este tipo. Uno dice, acá hay algo más, acá, ese elemento que va por abajo es precisamente ese algo más que pone el lector. Es demasiado. A mí me han reputeado toda mi vida y lo que menos, o sea, no sé, yo no soy un tipo muy tranquilo que digamos, pero tampoco soy un monstruo, que inmediatamente alguien me está insultando, porque él dice, había soportado, dice el narrador, Montresor, el cuento está escrito en primera persona, releanlo, y si no lo hicieron no saben lo que se están perdiendo, había llegado, cuando llegó el insulto jure vengarme, o sea, había soportado las mil afrentas de Fortunato, pero cuando llegó el insulto jure vengarme. Ahora, después cuando aparece, digamos, Fortunato, uno dice, para un cacho, para un cacho, es tan jodido este tipo, yo lo veo como un gordito bueno, se viste con un gorrito de cascabeles en el carnaval, sale de vinos, es medio fanfarrón, ¿qué le habrá dicho este tipo? ¿Qué insulto habrá sido? No creo que sea un insulto tan tan grave, y no creo, no creo tampoco que lo haya insultado, el modo de asesinarlo, que un modo, digamos, todavía el Marqués de Sade no había, sí, ya había empezado a tallar, pero el sadismo con el cual este personaje va cumpliendo lo que antes tramó, eso, lo que antes tramó está por abajo, porque uno dice, ¿cómo lo va a matar? ahí está la cuestión, el cómo, esa vendría a ser la tercera posición, por un lado, lo desproporcional de la falta cometida, porque por más que le haya dicho, andate a la reconcha puta de tu madre, o lo que sea, lo que ustedes, imaginen el peor insulto de todos, nos da para semejante barbaridad, de no sólo llevarlo abajo, a las catacumbas, no sólo, digamos, tapearlo vivo, y no sólo, digamos, hacerle creer que en cualquier momento lo saca porque era una broma, es una broma, ¿no? Sí, sí, es una broma, le dice, sí, sí, ahora vamos para el palacio, ¿cuánta crueldad, cuánta perversidad puede haber en esa, en ese, digamos, asesinato? Porque una cosa es pegar un tiro a un tipo, romper un botellazo de soda en la cabeza y se terminó, la otra te habla de una premeditación, una nebocía, que uno ni siquiera sospechaba, aún cuando sabía que el tipo tenía componentes realmente peligrosos, lo dice en el comienzo, dice, ustedes que me conocen saben que yo afortunato, hay alguien que está hablando con él, no se sabe quién, es como pasa en el corazón de la torre, los que me conocen, dicen, saben que nunca le di afortunato el mínimo indicio de que iba a hacer lo que iba a hacer, y aparte considero, dice en el primer párrafo, considero que la acción de la venganza no está cumplida si el vengador no se manifiesta frente al ofensor, ahí es donde se completa todo, bueno, eso en cuanto a lo psicológico, ese es el magma que va tallando para abajo y que va apareciendo, la paleta de albanil que saca como mazón, esos son otros elementos, dicen, ¿qué va a hacer con esa paleta? ¿qué nos va a pasar con esta paleta? cuando le pregunta, y el lema de su escudo de armas, Nemo me impune la quesit, nadie me injuria impunemente, es como la unidad de efecto está encaminada hacia eso, con ese magma revelador, que uno lo va descubriendo a medida que lee el cuento, porque una de las grandes cosas que tiene este cuento es cómo vos te vas sorprendiendo con la acción de este tipo, ¿qué va a hacer? a cada paso, es un narrador que no dice, porque si dice lo que va a hacer, no hay cuento, ahí sí que no habría cuento, cuando llegue abajo lo voy a encadenar un lucho, cuando esté bien borracho me va a ser muy fácil encadenarlo, después voy a empezar, no, la idea es que me voy enterando con los hechos, paso a paso, ahí está precisamente el mecanismo de relojería que estaría atrás de este cuento, con un elemento que te decía, un elemento psicológico y un elemento temporal, cuando el cuento termina, dice, arrimé a la pared un montón de huesos, y después remata el cuento diciendo, este es el reto de desenlace del cuento, en cincuenta años, en medio siglo, ningún mortal los ha tocado, requiescate en pache, descansa en paz, entonces uno en ese momento siente la sensación de lo ha sido existencial, es decir, a la mierda, cómo estará este cadáver, por llamarlo de alguna manera, esa momia ahí adentro, cincuenta años pasaron, cincuenta años no es nada, es mucho, es medio siglo, y Poe te manda ahí ese remate como para sentirte ¡pah! viste, un palazo, directamente. Así que bueno, esa es un poco el mecanismo estructural del cuento, y cómo esa trama que va sumándose gracias a la incertidumbre del lector, y la certeza callada del protagonista que sabe lo que va a hacer, todo, todo lo ha calculado como Poe, lo ha calculado tanto como Poe, porque fíjense por ejemplo el indicio impresionante de estar con un gorrito de cascabeles, ¿para qué le sirve eso al narrador? Después cuando pone en medio de la oscuridad la última, el último ladrillo, ¿no? y tira esto acá adentro, se oye un ruido de cascabeles y viene la tos del otro, la desesperación, la risa desesperada del tipo que quiere que, no es que va a ser así, ni siquiera, ella sabe, quiere que todo sea una broma, quiere que todo sea una broma. Bueno, por todo eso yo realmente me saco el sombrero frente a esta genialidad de Edgar Allan Poe. ¿Está contestada la pregunta? Sí. Bien, ahí está. no es lo mismo que a este yo lo voy a matar y lo mato porque me jodió, que las implicaciones psicológicas que hay ahí adentro, las implicaciones yo me atrevería a decir psicopatológicas. me parece que ahora entendí un poco cuáles son las dos sub-tramas, me parece que las dos tramas de las que estás hablando son los dos personajes, donde primero parece que uno es malo y ofendió y lo dando mal y lo insultó, y lo insultó, y lo insultó, y lo insultó, y el otro es el bueno que dice bueno yo me voy a vengar de alguna manera y esto que pasa que al revés se da vuelta y el que parecía malo termina siendo un tipo inocente. Es una excelente interpretación y ahí coincidimos en esto, ¿no? no hay escritor esto se ve ustedes muchachos si no lo leyeron no hay escritor que no le deba una vela a San Edgardo de Bo ¿ok? escritor y mártir mártir de la democracia después van a ver porque lo digo o lo digo ahora se sospecha que a Pou no se sabe cómo murió pero se sospecha que lo llevaron a votar por cualquier ¿vos sabés eso? No, lo llevaron a votar y a votar y a votar y a votar y con documento falso etcétera borracho como estaba lo pasearon eso es lo que se dice nos seguimos viendo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección pido un pulgar arriba para esta clase para el muchacho muchas veces dos no solo uno sino otra esta bueno, Nomita gracias por la camarografía y un abrazo para todos conmigo y un abrazo para todos